Pánico, ¿a qué es? Es toda buena gente, tranquila, que no discute. Quiero decir algo para la gente. Llegué y las veo todas como demasiado tranquila. O sea, ¿verdad? ¿Cómo ustedes? Son todas buenas al final. Sí, sí. No parecen, pero... ¿Sos crees que esperabas? ¿Que te ataquen? Que te digamos... No las invites tampoco. Yo te conozco desde que arrancaste. No, no olvidate. ¿Y yo? Yo arranco la negra también, Mati. ¿Y yo? No, pero... No, todas. No, todas. ¿Más de dónde la conoces? ¿Por qué te atacaríamos? Claro, no sé. ¿Qué ayudas? No. No, cuando vos respondes, no hay que opinar, pero cuando vemos a la gente, saludamos. ¿De dónde la conocen? Bueno, nosotras nos cruzamos cuando ella era bailarina en Showmatch y después trabajamos en el Maipo juntas. Con Gazaya, amor. Con Antonio, hola. ¿Quién la podrán? Allá. Allá. Bueno, yo en ese momento era muy medio pelo. Era del ensamble ya, pero bueno, siempre fuiste una destacada. No sé qué opinarán hoy tus ex compañeras, ¿no? Mucha envidia. Bueno, yo como bailarina nunca fui buena. Oh, no, Marcelita. No sé, estabas ahí en el, no sé, tanto no bailabas, era cierto que te ocultaban. Era más bailarina modelo. Pero era una muy buena imitadora como bailarina. No, porque siempre, yo siempre le digo que laburé más de actriz y me preparé toda mi vida para ser comediante, actriz y demás. Y el baile no era mi fuerte. Ahí lo ven. ¿Y bailar? ¿Y bailar? ¿Y bailar? No, pero no bailaba. Para mí bailaba bien. Me mataron. Ese día te liquidamos, ¿no? Claro. ¿Qué odié? Un poco lo llevé a terapia. ¿Por qué? No, no, qué pesada. Ay, son muy traumadas. Bueno, pero es que es así o no, Yanni, que cuando tenés atún en la pista. Sí, tuviste un buen momento con tu hija, te divertiste. No, pero la pasé bien ahí. ¿Y ahí la pasaste mal por Marcelo, no por mí? No, la pasé mal porque digo, estaba con mi hija, que tenemos una relación hermosa, se podía explotar desde un montón de lados divinos y van siempre como a lo mismo. ¿A qué? ¿A Marcelo? ¿A la relación con Marcelo? Claro, a la relación con Marcelo. ¿Cuál me extraña? Usted lo sabe manejar a eso. Claro. Es un show. A ver, un poco menos viejo. No, te fuiste re caliente. Pero eso está mal. Re caliente. O sea, vos vas al programa donde trabajaste 30 años y no sabés lo que van a hacer. Sí, pero medio que cuando está mi hija en el medio y todo, me tocó eso. Te entiendo igual, ¿eh? Te entiendo. Pero te diría Marcelo Polino. ¿Y quién lo anotó a tu hija acá? Claro. Lo 10, a Polino. ¿Con Polino fue el que más te no... A Tartu, Polino, todos ellos. Ah, Tartu, sí. Pero qué loco. Hay una de las angelitas que también. ¿Quién? ¿Cuál? Que no la quiero tanto. ¿A Hernández? No, a mí será. No, Maritza creo, ¿no? A Marcelita Feudal es la que me trató de chorra. ¿Yo te traté de chorra? ¿Qué? Acá lo perfilado. Mami, yo no tengo nada que ver. Yo soy el mensajero. El time me escribió lo de las cejas. Y después hiciste todo un show en el streaming. Obvio. ¿De qué habla, señora? Pásame. Bueno, yo un par de meses te dije mal vestida. Claro. ¿En serio? Ahora nos peleamos para que ella no nos odie. ¿Para qué las invitaste? ¿Para qué provocás? Claro. ¿Cómo te estás llevando, Mami? ¿Qué te estás llevando con la fama? Esta fama así intensa, ser tan popular. O sea, sí, obvio. Cambió tu vida, ¿no? No es la misma. Sí, cambió. Pero me divierto, la paso bien. Por el momento no es que tampoco, no puedo caminar, porque no soy la su, pero ni lejos de ser. No, pero antes andabas tranquila y hoy te estás mirando de otra manera. Pero me tocó como en un buen momento de mi vida. Entonces, lo estoy disfrutando. Y cuando te llega de grande, tenés los pies plantados y decís, loco, hay que disfrutar, hay que agradecer. Pero digo, te costó, lo lograste, pero costó llegar a este momento. Recontra. Sí, pero siempre tuve el objetivo claro. Yo sabía que quería hacer esto y nunca me creí la mejor bailarina. Y no es que despotricaba y decía, ay, ¿por qué no me ponen de soñadora? No, yo sabía que no era buena, que no funcionaba para eso, pero que tenía otras cosas para dar. Pero digo, todo ese camino del bailando, estar atrás de hacer imitaciones, no sé qué, te lleva hoy a, bueno, a brillar en Luzu, a hacer tu obra de teatro, a ir a otros países haciendo tu obra de teatro también. Sí. A ser influencer. Todo. Un montón de cosas. En realidad, mi unipersonal fue lo que me desprendió y que Nico también me fue a ver a mi unipersonal y demás. ¿Él te vio ahí? Sí. ¿Por eso te llamó? Ah, no sabía eso. ¿Vos eras movilera también? ¿Fuiste movilera en canales de deporte o no? Yo no tenía laburo y lo que me tiraban yo te lo agarraba. Claro. Estuviste haciendo móviles en un canal de deportes, me acuerdo. Ah, sí, en Fox. Entonces la historia fue así, Nico te va a ver, lo invitan, ¿cómo se da? Sí, Nico me va a ver y también Nico en diferentes, o sea, nadie dice nada, cuando faltaba alguien me llamaba de reemplazo y como que se divertía, la pasaba bien y después me fue a ver al teatro y bueno, cuando se fue Nati J. dijo, eh, por qué no está viva. Era momi, era momi. Le agradecemos a Nati J. que se fue. Sí, le agradecemos, le mandamos un besito. Pero igual haces una cosa totalmente distinta a lo que hacía Nati en el programa también. Sí, sí, re. Tenemos como dos estilos diferentes. ¿Qué quiere decir eso? H, amo. No, no, no. Estamos hablando en silencio. Que ibas a argumentar. No seas ansiosa, pensé que ibas a argumentar. No, soy ansiosa, pa, sufro de ansiedad. Ay, usted está acostumbrada acá. Pero argumentá porque sos mejor o sos peor que ella. Que Nati. Que Nati. No, tenemos dos estilos diferentes. No podría ser jamás lo que hace ella y seguramente ella no podría ser lo que hago yo. Pero me encanta y sé que la rompía y ahora también la está rompiendo en la competencia o en otro canal de stream. ¿Cuándo te diste cuenta del romance? ¿De ellos? De los chicos. Diciembre, principios de diciembre y a fines de diciembre lo blanquearon. Pero digo, vos veí, no, por ahí no, no confirmado, pero veías ya la onda o... No sé, Flor es muy sentimental y es como todo un mundo y una novela y ella estaba atravesando un momento re difícil con la separación y yo estaba ahí con ella y no la pasó bien y nada, una vez que estaba separada ahí empecé a notar como quizás una cosita entre ellos, pero de verdad que fue en diciembre. Como de un momento al otro dijimos, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, chicos, bueno. ¿Cambió la dinámica eso del programa? No, cero, cero. Yo los amo, pero sinceramente no se podría, no podríamos hacer el programa que hacemos si no nos llevamos como nos llevamos. Re. Él es espectacular como líder y mis compañeros son mis amigos y... ¿Los reta, Nico? ¿Quién? ¿Los reta, Nico? No, no, cero. Ah, porque él tiene claro para dónde quiere ir, pero ¿les da indicaciones? Sí. ¿Ah? O sea... La bancala y... No, pero ya hablé con ella. No, no, pero yo no hablé con vos todavía el tema, por eso te pregunto. Está muy linda la expresión, me hace miedo verla cantar. Si no me querés a mí porque te digo que sos chorra, vos también estuviste mal con ella. Déjenla contestar a ella. Entonces, lo puse en Mejores Amigos, pero es porque yo siempre hago como el chiste... O sea, siempre la gastaban a Flor como cantaba y te embocaron a vos. Más que como cantaba, ¿viste? Como los chistes que tienen los cantantes que dicen... Quiero... Oh, limonesa... Quiero tal como... Que sí, flaquita cantaba, como más relajada. Está normal. Un toque más relajada y pasa. Porque es afectadita. Claro, como muy afectada, pero todos los cantantes tienen como esa cosa. Claro, justo, pero no hablabas de María Becerra, de Shakira, de otra... Justo de la novia del que está ahí. Sí, pero no, lejos de pensar que era la ex novia de Nico, cero. Y he puesto también a otros cantantes, no sé si ustedes no habrán estado en alguna historia mejor. Seguro, seguro, pero a nosotros no nos importa porque no teníamos nada que ver. Pero vos justo criticás a la ex del que está ahí. Sí, pero te juro que fue por eso, que me causó gracia lo compenetrada que estaba en el piano, todo, y tampoco era para tanto. Y que era amiga de Flor, de Flor Jamin P. Son amigas ellas, no. No. ¿Cómo que no? Eso contaron. Ellas fueron amigas. ¿No eran amigas? Para mí no, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Eso contaron. O tuvieron una relación, o ustedes sí. Para mí se conocían y, digo, ser compañeras... Pero bueno, compañeras, pero no amigas. Claro, pero no, amigas no. ¿Cuál Flor Viña le dio una gran mano a Nico? Porque cuando ellos eran novios, Flor estaba en el teatro y Nico iba a acompañarla y de repente subía y saludaba. Él contó acá o en Bondi, no me acuerdo donde contó, que él aprendió mucho yendo con Flor a acompañarla. Al bailando y al teatro, que sabía toda la obra de memoria. Total. Es que Nico es renoviero. Pero él salía del escenario y se venía abajo, las pibas y todo, estaban enloquecidas con Nico, tenía ya una pasta especial. Claro. Pero no era conocido hasta ese momento. Yo creo que también le debe a Flor un toque, digamos, de su popularidad y que arrancó. Lo va a agradecer todos los días, lo tuvo a aprovechar. Claro, pero digo, tampoco para que... Es mega talentoso y cada uno hizo su carrera por diferentes... Claro, agarró ese camino y la pegó el pibe, no es que estaba... Sí, no, desde ya, no digo. No es Matías Saler. Pero digo, ¿tenía esa pasta, eso? Claro, claro, no es Andrés Nara que está ahí con... Qué divino, qué divino. Qué linda comparación. Qué lindo. En el móvil, en un lope, en todo, estoy como... Extasiada. Mirá si lo hubieras conducido, mirá lo que te paro y... Claro. No, bueno. Me divierte mucho el cantando, o sea, no paro de ver los TikToks. Ahí sí que cantan mal. Ahí sí que cantan mal. Ahí cantan como el ojete. Con ganas, se esfuerzan. Se esfuerzan para cantar mal. Salvo dos, tres excepciones, se esfuerzan para cantar mal. Sí, está jodido el caso. ¿No te llamaron nunca para participar como cantante? No. No, igual yo tampoco, no estoy muy lejos de Matías Salén. Ah, sí. Pero vos entonás, momi. Me venís a Fernández de entonar. Sí, o Benito. Pero sí cantaste un poquito y ya estaba, un montón. Sí, sí. Un poquito más canto, pero... ¿Te costó la separación? Depresión. Depresión. Antidepresivos. Y atrás, todo. ¿Qué te pasó en ese momento? También era el momento que yo estaba despegando laboralmente y sentía que perdía a mi familia después de 15 años y fue como, no sé cómo manejar esto. Es como el mandato en tu cabeza de la familia, el papá, la nenita. Yo para mí era, me iba a morir con esa persona. O sea, jamás en la vida me hubiese imaginado que se podía disolver. Y me costó mucho, eh. O sea, creo que nunca en mi vida me sentí tan mal y la pasé tan mal. Y a la vez tenía que salir sola, hacer un unipersonal, hacer reír y estaba atravesando el peor momento de mi vida y digamos como que... ¿Y cómo se hace? Bueno, tengo mucho amor y mucha pasión por mi profesión y por mi trabajo y lo decía toda mi vida. Pero depresión de quedarte en la cama, de no querer salir, de... Sí, de hacer terapia y decir, con la terapia solo no me alcanza, necesito otro tipo de ayuda. También cuando mi hija me dijo, mamá, no te reconozco. Ahí fue el click. Mis amigos, mi hija, mi familia. ¿Quieren llanto? No, 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 no. Ahora viene Barbasola en un rato y va a llorar. Ya tenemos la cuota de lágrima por ahí. Escúchame, ¿cómo caíste en las garras de ti, Nelly? Era obvio que no iba a zafar de estar. ¿Cómo no te voy a preguntar? No, obvio. No es Martín Bossi, es Tinelli. Y no te iba a competir el garras. Amo, amo a Marisa. Por eso que no vino. ¿Por qué no vino? Me mandaron a mí. Hijo que viniste vos. Por eso. Pero yo la amo a Marisa. Te bajó Marisa. ¿Por ella? Y por la competencia ahí con Tinelli la mata. No, no, la mata. Pero Marisa salió en los 80 con Tinelli. Sí. Bueno, perdiste. Caducó, chico. Quedó ahí. Mami más fresca, más de ahora. Desde ahora, hace unos meses. ¿Qué saliste con Tinelli? ¿Tediste? Te amo. Vamos, te amo a ver. Bueno, cuando yo me separo, al, no sé, a los seis meses de separarme, me vuelvo, me reencuentro con Marcelo, Cande, ¿eh? ¿Ves qué lindo? Y nada, y nos volvimos a, o sea, lo conozco de hace muchos años. Y ahí como que se dio algo. Hijo de puta, ¿por qué van a poner esa foto mía? ¿Tanto lo negaron? ¿Tanto lo negaron? ¿Cuál es que sea muy linda pareja? ¿Ves qué bien? No pongan esa foto mía. ¿Y qué onda? ¿Qué se dio algo? ¿Qué onda con qué? Con Marcelo, las salidas con él. No eran salidas, eran entradas. Viste que cuando uno está atravesando un momento difícil, siempre aparece ahí como alguien que te rescata para salir. O salvavidas. Claro, como para salir del fondo. O sea, fue un salvavidas, se lo viste. Para salir del fondo del mar y nada, él estaba soltero, yo estaba soltera, estuvimos un tiempo juntos y nada más. ¿Estaba soltero él? Sí, obvio, re, los papeles hiper limpios. ¿Un tiempo cuánto? ¿Públicamente? No, públicamente no. No, todo adentro. ¿Un tiempo largo o un tiempo corto? Mediano. Mediano, sí. ¿Te enamoraste? ¿La otra vez? Sí. No, pero dijiste en una nota que te sentías la novia. Yo me sentía, bueno, sí. ¿O siempre te sentís la novia cuando salís con alguien? ¿Sos rápida para ser novia o vas con calma? Es que estuve mucho tiempo en pareja. Y yo cuando me quedé soltera dije... Tenías códigos viejos. Tenía códigos viejos. De hecho, cuando si conocía a alguien y me gosteaba, no entendía qué pasaba. Claro, total. Sinceramente. La verdad es como de armar enseguida. Recontra. Porque hoy es todo mucho más histérico, hoy todo, en general. Hoy es palo y a la bolsa y yo no estaba acostumbrada a eso. Y la verdad es que me gusta estar de novia, me gusta estar en pareja, lo disfruto. Pero nunca lo había experimentado, estar sola y conocer así como... A uno. Y ahora hay un momento, cuando conoces a Tinelli o a quien sea, que es el primer momento. Sí. Y avance para pasar de amigo, estamos jodiendo, a concretar. Tampoco es que alguien te va a decir que querés ser mi novia a esta altura. No, pero qué, te tiró un beso, ¿cómo fue? Eh... ¡Qué parezca de mí, mi amor! Somos chusmas. Sí, o sea, yo fui a comer... Te lo voy a preguntar a él cuando... Primero... Te invitó a comer. Sí, pero en grupos, amigos, Vanepeliseri, Ferbo, Santi Talledo, siempre amistad, sus hijas, me llevo increíble con ellas. Y como de la amistad cuando empezás a decir, ay, bueno, un poquito me gusta y así fue como mutuo. Y bueno, y un día se dio. ¿Y qué viste ahí? Porque vos lo conocías, Marcelo, no es que era una persona nueva que calló un grupo. ¿Algo viste ahí que dijiste? Yo lo que noté de él justamente fue eso, como que me rescató, que era muy contenedor, no sé. Mucha charla. Mucha charla, mucha... Sí, sí, sí. ¿Esa bien? Lo que hacen en esos momentos. Contenedor y cuchillo siempre fue Marcelo. ¿Esa bien? La capristo preguntó una bebé. Sí, lo sé. ¿Vos no lo besaste, Negra, nunca? No, a Marcelo. No, no, ¿cómo es la única? No, no, ¿cómo es la única? No, acá no, acá ni nada. No, digo de participantes del bailando, del patinando. No, no, él tenía muy buena onda, tenía feeling con Gus y nos jodían a nosotros. No, igual lo agarraste en etapas casado, ¿no? Sí, no, no estaba casada todavía. ¿Tú bailando no estaban con Paula? No, él, él, él. Él, él, él. Él, 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 sí, se estaba, se había separado de... Yo estuve en el bailando 2006. Hay que creerse. Ahí estaba con Paula. Ahí estaba con Paula. Y en el 2007 ya estaba solo. Y ahí no, no te tiré un guano. No, en el 2007 no estaba solo. ¿Cómo te acordás? En el 2009 se separó de Paula. Qué me sabía que tenés, ¿eh? Pero porque yo hice después el patinando y... Bueno, no sé. En el 2007 no estaba solo, Marcin. No, hay algo que no me cierra. No, no cierra. No, no, me parece que... Bueno, no, no, para qué me... Te puso nerviosa. Te puso nerviosa. ¿Por qué no le cierran los números? No me dan las cuentas. ¿Algún tirito? No me dan las pechas. Yo no. No, él, a vos. No, no. No, jamás, jamás, jamás. Siempre conmigo un caballero. La verdad que divino. Es más, nos incentivó a Gus que nos casemos. Che, ¿por qué no se casan? Y él nos incentivó y, bueno, nada. Y después nos terminamos casando. ¿Por qué Nelly? Sí. Sí, no, porque nosotros no nos casamos porque no teníamos un mango, digamos. Entonces, bueno, como que él nos incentivó y él, la verdad que fue muy generoso con Gus y conmigo, con la fiesta y demás. ¿Les pagó la fiesta? No, nos pagó la fiesta, pero nos ayudó un montón y... Ah, sí. Ah, sí. Está monoso. No me acordé de ese pagar la fiesta. ¿De onda? Con los pelos parados. No, bien, en ese momento no se estipulaba, no había tampoco redes que uno podía hacer. No había canje, claro. Claro. De ese estilo no había. No, no, pero sí lo hacíamos ahí en el medio de la pista, digamos, el canje. No había perfilado de cejas, no había nada. No, nada. No, claro. Mopi, recién dijiste que tenías mucha ansiedad. ¿Cómo lo manejas? ¿Real? Sí, sí, real. Como te dije, que fui, hago terapia y un momento ya no podía más entre la tristeza, la ansiedad. Sí, medicación para controlarte, por supuesto, obvio. Está muy bien. Y ahora me están bajando la medicación. Me encanta. Muy bien. ¿Pero ya te había pasado de tener depresión por...? No, no, eso fue una nota que hice en su momento y le puse, yo soy de agregarle IVA a las cosas. Esos títulos que para qué... Sí, yo soy igual. Tal cual. Viste que decís, ¿para qué abrir la voz? Después me arrepiento. Las dos salieron... Nada que ver. La verdad es que Fernanda es muy literal. Fernanda y mami salieron con vos y al mismo tiempo fue... Ay, no seas malo. Sí, y vos y me dejó por Fernanda. Qué tristeza. Yo no sabía que estaba saliendo con vos. ¿Eh? Yo no sabía que estaba saliendo con vos. Vos no sabías. No, y no. Pero él sí. Y sí, él sí, obvio. Pero yo no entendés. Pero me hablaba mucho de ella, es muy loco. ¿Vos te dabas cuesta, Fernanda? Y vos sos media boluda, Fernanda. Y sí. ¿Y por qué te hablabas de ella? Yo me enamoro como se enamoran las mujeres inteligentes, como una boluda. Ah, me da que bien, que estoy bien en la frase. Sí, muy boluda. Me enamoré así como muy rápidamente porque él es muy cariñoso y muy carismático. Después me di cuenta que era un psicópata, pero bueno. Estamos hablando de vos, ¿sino? Pero ¿cómo le dices en psicópata? Y bueno. ¿A vos te dicen psiquiátrica y llamás a la policía? Es distinto. Es otra cosa. ¿Pero por qué a vos...? Porque yo lo viví. Claro. Pero no podés estar diagnosticándolo. Cuando a vos no te gusta eso. ¿Vos coincidís, mami, con lo que dice Fernanda? No, no. Yo tuve una relación re... A mí parece un amor. De verdad, yo era una nena y después de separarme de la Castro, del papá de mi hija, salí con Martín. Y un amor así muy de niños. Pero cero... Eso que dije, no, tomé pastilla. Lejos de todo eso. Después cuando... Son esas exageraciones. A veces cuando das notas o en los programas decís cosas en chiste, escritas después son un bombazo, sobre todo para vos, ¿sino? Me parecía el culpable de todo esto. No, pobre. De hecho... Bueno, pero fue culpable. ¿Pero metió los cuernos a ella? Es que sí. Bueno, era un picante, éramos chicos. No la tienen con los cuernos, chicos. Ustedes nunca hubiesen metido un cuerno. Ay, claro, tal cual. Pero aparte hace 50.000 años. Oh, no, Marce. Más o menos, sí. En el 2005, que yo empiezo a trabajar con Marcelo, ahí arranca mi relación. Creo, no sé. Y sí, Martín también empezó a trabajar ahí en esa época. Sí, por ahí fue más o menos. Éramos re nenes los dos. Son una generación, Carlos. De artistas. Sí, cuando yo salí con él, yo era más famosa que él. O sea, me acuerdo. Sí. Me acuerdo. Fernanda vino un día y me contó. Estoy saliendo con... Mirá, dije. Sí. El que imita los sábados. Era como... Claro, estaba en Telefe. Sí, sí. Hablaba mucho de ella. Con David Cablin, ¿no? Hablaba mucho de ella. Y un día decidí terminar la relación, digamos, porque me llamó a las 3 AM llorando por Momi. Y yo ahí dije... Ahí le diste cuenta. Yo lo tengo claro. Ahí... Y no sé, no, pues nada. Ah. ¿Qué le haces? Y ahí dije, no, bueno, me parece que esto no da. Que no llores por hoy. Menos mal que no vino Marixa porque también salió con Martín Bossi. ¿Marixa también? Sí. Sí, se te juntan varios casos. Tienes juntos parecidos con Marixa. Es como la BCG. Preguntale a tu novio actual si no la conoce porque por ahí... O a la Castro. La Castro por ahí salió con Mali, no sabemos. Mi novio actual no. Están compartidos. ¿Y tu novio actual? Sebastián se llama, ¿no? Sebastián, es lo más. Dedijémosle unas palabras porque pobre hombre... Sí. Sí, sí. No, no, no. ¿Cómo surgió? En el programa. Yo estaba jodiendo con esto de que no... ¿Es cierto que estaba por ahí atrás y dijiste, me gusta ese? Sí. Estaba jodiendo en el programa como, uy, quiero conseguir un novio, como en chiste. Y lo veo, él trabajaba en el parador donde nosotros hacíamos el programa. En Pinamar. ¿Eh? En Pinamar. En Pinamar. Trabajaba en ese parador. Nico le fue a hacer como la nota para ver si estaba soltero, en qué situación, no sé qué. La típica pavada de los programas que después termina en relación. Y cómo se da también, lo mismo que te pregunté antes con Marcelo, ese primer que dijiste, bueno, acá me quedo. Termino, termina el programa, él me mandó un mensaje y me dice, estás para que salgamos a cenar. Ay, qué hermoso. Qué formal. No, no, él es todo lo que yo había. O sea, con el morfi a vos te convence. ¿Qué? Con el morfi a vos. A mí el morfi, yo de cabeza. Siempre que vos me invites a morfar. A comer, estoy. Me dice de ir a cenar, vamos a cenar a su departamento, hablamos, nos matamos de la risa. Y viste cuando decís, este hombre es cálido, había miradas. Y esa misma noche salimos de la mano. No, o sea, fue más. ¿Cuánto hace que están saliendo? En enero. En enero de la niña. Metieron mucho viaje. Fuimos a Nueva York, Catarata, París, Nueva York. Europa, todo. ¿Es potentado, es millonario? No, no. Ahora va a abrir una parrilla, campazo, ahí cerca del Teatro Colón. Y otra focachería acá por Palermo, pero es gastronómico. Y allá estaba en el local, trabajaba en el local o era de... Era el que se encargaba de toda la parte gastronómica. Sí. Ajá. Es un amor. Es lo mejor que me pasó en la vida. Juli lo ama. Hacen linda pareja. Ahí estamos rindos. Hacen linda pareja. Juli te lo aprobó de entrada. Julieta lo ama. Mis viejos aman a Sebastián. Mis amigos. Ustedes son muy familiares. Muy. Recontra familiares. La Castro también. ¿Te acordás con Juli en el bailando? Venían la abuela. ¿Te acordás? La abuela eran doscientos. Sí, pero somos familiares de verdad. Mi hermano, todos. ¿Y él tiene hijos? No. Él es más chico que yo. Estoy comiendo por ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Quiere tener hijos? Bueno. Sí, pero yo ya estoy... Enana, vos sos una mierda. Tienes razón, mami. Tienes razón. Recién cuando dijiste, él es menor, me dijo, la enana dijo, se nota. Se nota mucho que es más joven que ella. Qué comentario de mierda. Qué oye, no te odio. No se dice, Marcela. No, en persona cero. ¿Cuánto tiene? ¿Qué dijo? Disculpen. No parece más chico que vos ni en persona. Él tiene 38. Y yo tengo... ¿Cuánto tenés vos? ¿Cuánto tenés vos? ¿Cuánto tenés? 42. Ah, no soy de ahí. Pero él parece mucho más chico, chico. 8 pelotas a él, en realidad. Pero qué tiene que ver, chicas. ¿Parece mucho más chica que ella? No es, ya está sorda. Sí, yo soy una turra. No es mucho más chico, ¿qué querés que haga? No, 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 perdón. No es mucho más chico. Bueno, pero parece más joven. No, no, no. ¿Cuál es el problema? Lleva 30 años. ¿Pero cuál sería el problema? Estamos en una sociedad machista, que si el hombre. Estamos en una sociedad machista, que si el hombre. Es cuatro años más grande. ¿Por qué salís con un tipo de 19 años menos que yo? Ah, de 19 años. ¿De qué mirás hablando? O sea, no es preconcepto. Me parece que es un tipo más joven, nada más. Bueno, me pareció desafortunado el comentario. Bueno, sorry, lo siento en el alma. Y me voy. Qué boluda. Pero no es con mala onda. Pero no tenés humor tampoco, man. Ya sé, no me estoy riendo. Pero no, lo digo de mala onda. No pasa nada, olvidate. Con la literalidad. A vos te parece perfecto. Pero no, pero aparte, ¿sabés por qué? ¿Cuándo te comiste el pendejo? ¿Sabe qué diga? 19, boluda. ¿En el bailando? Era Matías Aleón. ¿En el bailando? No, no, no. En ese juego de trabajador. ¿Lasías a la calle con él? ¿No te daba vergüenza? ¿Un soñador? No. ¿Por qué? Y porque si se nota que este es más joven, cuatro años, veinte años. ¿Por qué? A la bocha le llevo ocho, boluda. Y salgo a la calle igual, ¿eh? Yo no lo digo desde el concepto que vos estás manejando, ¿eh? No, dijiste, se nota feo. Bueno, está bien. Ponle el tape. Ponle la cinta, Gonzalito. Gonzalito. No lo digo desde ese lugar, jamás. Jamás lo diría porque me encantan las mujeres que salen con tipos más jóvenes. Totalmente. Me parece que aparte es renovador. Siempre me pareció así. Pero igual nada, son cuáles. Como NASA. No, aparte aquí no existe. NASA también. Hola, ocho le llevo yo al bocha. Y la bocha tiene 42, yo 50. Se nota. Nueva. Y encima abuela. Y está mal que se nota, boludo. La abuela Jota. Está llena de colaje no absorbido. Le amo. Está bien. Nada está mal, Marcella, por el tono no le gustó a Momi. ¿Eh? ¿Qué es lo que no te gustó? ¿El tono o el comentario? No, no, no. Jodiendo le dije que el comentario de esa. Claro, si ni me escuchó la celulación. No, no escuchó ella. Yo fui. Yo arreglé todo el quilombo. Es armar el quilombo al pedo. Está bien. Para eso está Nazaren acá en el programa, para resaltar lo que nadie escuchó. Hablamos con un amigo tuyo. ¿Con quién? No, que no sé si da muy buenos conceptos. Amigo, ¿eh? No enemigo. Nos fuimos a buscar enemigos. Sufre. ¿Tenés así algún amigo jodido? No, cero. ¿O quién? No sería amigo. ¿O quién? No sé. No sé. A veces los amigos te dicen las cosas más complicadas. Sí, pero capaz que no sería tan amigo, digo, si lo dice públicamente, te lo puede decir como en una cena, en privado. ¿A quién fueron a buscar? ¿Tenemos la nota? ¿Con el amigo? ¿Qué amigo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está en puerta para que diga, viene la nota? Viene la nota. A ver. ¿Cómo es momi? Que la adoro, que me encanta, que es una loca hermosa y que la rompe y que se merece todo el éxito que está teniendo. Sí, eso sin duda. Pero todo bien no puede ser una persona. Una persona es, convive en multitudes. Hay cosas. No quiero buscar, no quiero mala onda, pero por ahí sí, a veces la noto un poquito, hincha pelota. No, que la extraño, que quiero que nos juntemos, porque yo estuve de vacaciones, entonces como que siento que hay mucho chisme que me pude haber perdido. ¿Salen, por ejemplo? ¿Hacen previas? Y ahora hace tiempo no, eso es lo que tiene. Te dice que vas a salir a bailar y después a las 12 de la noche te van a dar, no, amiga, al final me quedo. Ah, ¿ves? Ahí tiraste una. Sí, pero bueno, cuando me llegas el mensaje yo también la quedé. ¿Alagura? Ah, vaga. Qué vaga, qué vaga. Pensá que yo estoy elaborando. Estoy haciendo otra cosa aparte de esto con ella y es imposible. Porque hay una versión, dice, viene acá, toma más, te opina, pero en producción... Era como un gato, o sea, come acá, duerme, sale y se queda dormida. Pero no propone a la mañana temprano. Chicos, ¿qué les parece? Miren este contenido. Hoy llegó 10 minutos antes, se quedó dormida. Es un panda, boludo, la hija de p***. ¿Qué hizo quiato de todo esto? Ya dije, ya está. Para ella es muy funcional, es increíble. Es increíble al show, pero bueno. Es una piba que no le gusta laburar. Le gusta mucho la guita. Le gusta mucho la guita. O sea, le gusta la guita, pero no le gusta laburar. Labura lo que puede y se patina todo eso. Es una mina que despilfarra. Yo siempre le digo como un jugador de fútbol, mami. Pero por ejemplo, no sé, digo, ponele que un día llegue más o menos. ¿Es de chicos? ¿Quieren factura? No sé, traje factura, ponele. De canje. ¿Que las pague ella? ¿Pero las trae? No las trae y tampoco te... Baja tres del canje. No hay chance que te pague algo. La gente del equipo acá tiene unas galletas de arroz que el otro día me dijeron, che, no quedaron más por mami. Te lo juro por Dios. ¿Te pensás que la repuso? No la repuso. Porque claro, uno dice, bueno, me comí esto al otro día. Y aparte la gente del equipo, viste, que viene acá temprano de 7 de la mañana. Ah, la técnica temprana. Llega la otra. Que al demonio de tamaña arrasó con todo, no le dijo ni una a la gente del... Bueno, Flor Divina. Nos amo. Talledo. Ah, bueno, Talledo es la peste más grande que tenemos dentro del ambiente. Ah, sí, sí, no, no, tenemos peores. Se aman. Tenemos peores. Lo tengo tatuado, el puto. ¿En dónde? En el tobillo. Acá, Juli. ¿Por qué te hiciste eso? ¿Eh? ¿Por qué te hiciste eso? Porque él se tatuó mi nombre y yo el de él. ¿Por qué? Me gusta. Porque somos hermanos de la vida. Sí, somos hermanos. No, 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 hay que tatuarse nombres. Sí, sí. Hijas. Diría yo ni de él. Hijas sí, obvio, pero después, ¿otros nombres? No, es imposible que se rompa. Ya te veo con el láser dentro de 3, 4 años. Te lo dejas, te lo dejas. Igual lo tengo en el tobillo con una media de botas, tajas. Bueno. ¿Sos vaga? Re vaga. Hablemos de eso, hablemos de tu vagancia. No, soy vaga, bueno, para entrenar ya sabés. No lo quería decir, pero bueno. Sí, para entrenar, soy vaga, me gusta mucho comer. Estás compitiendo con Dalma, Dalma Maradona y vos son como las más vagas que conozco. Me apasiona comer, me gusta mucho dormir la siesta, pero no soy vaga para el trabajo, para el trabajo soy muy... ¿Para el sexo sos vaga? Cero, cero vaga. ¿Contá tu récord? 26. ¿Qué? ¿Qué? ¿Con 26? ¿Cómo 26? ¿En un día? ¿En un día entero? No, no, en un día no, amiga. Fin de semana. Fin de semana. Terminé traumada. ¿26? ¿26? ¿26? ¿26? ¿26 tipos distintos? No, el novio. ¿26? ¿Mi novio de ahora? Sí. ¿Ah, no? ¿No? ¿26? ¿Viste? ¿Viste? Muy bien. ¿Viste? ¿El fin de semana de cuántos días? No, viernes, sábado y domingo. Tres. ¿Pero 26 tuyos? Pero para, por día, ¿cuántos serían? O sea, fueron 26 veces. Ah, bueno. Pero quedás ardida, ¿eh? Nadie... Claro. ¿Para que las ibas contando, anotando? Un puntito. En la casa y mi día. Me digo como que un día dijimos, che, y sí. Qué inflame, qué inflamación todo. Eso es ansiosa, contar las veces. Una, dos, tres, cuatro, 26. Estuvieron todo el día dándole a puro ritmo. Viernes, no, era comer. Comer. Paramos para comer. Paramos para comer. Te lo van a querer afanar. Te lo van a querer afanar. Y no le hagas tanta propaganda porque... No, fuiste vos, vos fuiste la que incentivaste todo. Hiciste propaganda. Sí, es que es un tema, ¿eh? Ponerse en pareja teniendo exposición. Porque después las zorras van. Sí. Las zorras son tremendas. Son tremendas. Igual yo lo presumo y me encanta. Y si él se la quiere mandar, bueno, ¿qué voy a hacer? El pelotudo es él. Sí, totalmente. En ese sentido, ¿no? ¿Sos celoso de revisar? No, cero. ¿Nada? Cero. ¿Lo perdonarías si se manda alguna? Sí. Yo siento que, ya lo dije, pero a medida que uno se va volviendo grande, dejas de tener esa histeria de pendeja y te das cuenta que el amor pasa por otro lado. Si tiene doble vida, y sí, por supuesto, es otra historia. No, doble vida ya complejo. Obvio. Pero una infidelidad no se puede comparar con el amor y las cosas que nos damos. Con lo que construiste. Mutuamente. Me digo que lo estás habilitando, ¿eh? No, no, no. Sí, sí, no está tan bueno. Sí, no tengo una relación monogámica y elijo que sea así. Los dos, de común acuerdo, elegimos que sea así. Pero, sinceramente. ¿Pero están conviviendo, Romy? No. Hay cosas peores. No quiero convivir. Está bien. No, quiero cuidarlo. Es la primera vez que me siento esto. Mi hija se fue a vivir sola. Es la primera vez que también estoy experimentando vivir sola yo. ¿Qué te pasó con eso? Con que se vaya tu hija. Al principio, como que el duelo lo hice un año antes a partir de que me dijo que se quería ir a vivir. ¿Cuánto tiene, Juli? ¿20? 21. 21. Nada. Sí, muy chiquita. Vive igual a cuatro cuadras de casa, ¿eh? ¿Lleva la ropa para lavar? Sí. ¿Que saca cosas de la heladera? No, porque en la heladera mía no hay nada. No, eso es imposible. ¿No cocinás, Romy? Nada. Nada. Antes, cuando vivía, éramos cuatro, sí, cocinaba, me la pasaba cocinando. ¡Ay, es mi hija! Sí. ¿Pero hoy? ¿Le hicieron una nota? No, no, no. Esta es vieja. Ah, es vieja. No, es vieja, vieja. Pero sí, la ropa la lava en casa. Qué obvio. ¿Está de novio? ¿Uli? Sí. Y... Yo, o sea, ella como que dice que sí, que no, pero yo amaría que se ponga de novia con Faust y vos, que es el hermano de Ferbo. Sí, sí. Le mandamos un beso a los dos vos. Escúchame. Hoy es el cumple de Ferbo, así que... ¿De Ferbo? Ah, le mandamos un beso a Ferbo. Ah, ¿por eso te tenías que ir rápido? Sí, ¿qué hora es? Nueve y cuarto te tenías que ir. Son nueve y trece. ¡Chico! 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 ¿Qué viene ahora? Eh... Para el año que viene... O sea, ¿qué viene ahora? Hacemos gira con Nadie Dice Nada. Sí. Hay estadios, cosas, Uruguay... Estadios. Bueno. Mendoza, todo eso. Y para el año que viene también estamos armando algo, pero no... La típica. Siempre quise decir eso, pero no lo podemos contar. No lo puedo decir. Pero de ustedes, ¿pero vos seguís con tu obra aparte? Sí. Con mi obra termino este año. Ah, ¿no la haces más? Y no la hago más, me despido. Sí. Hace tres años que hago la misma obra y que ninguno vino. Ay, es verdad, yo no te vi. Yo quería ir. Ah, y Pepe, ¿no? ¿Qué te gustó? Me encantaría. ¿Te gustó Pepe? Excelente. Ok, ok. Bueno, Mami, lo mejor para vos. Gracias por venir. Te vas Ilesa, te vas en horario. ¿Qué más querés? No, no, ya vas a pasar de bien. Sí, cuida al pendejo.